¡Raimundo! ¡Raimundo! Alumnos, comenzamos las tareas del día. ¡Raimundo! ¡Raimundo es terrible, señorita Vicedirectora Cimproña! De acuerdo, señorita Retura Eduvigio, tenemos que devolverlo a sus parientes. Busquemos en nuestros archivos el pariente más cercano. ¡Señorita Remedios! ¡Fue Raimundo! ¡Ay, Raimundo, Raimundo! ¿Quién te trajo al mundo? Señorita Vicedirectora Cimproña, tenemos que terminar con esta situación. A Raimundo hay que reintegrarlo al mundo. De acuerdo, señorita Retura Eduvigio. Vaya, entrégalo inmediatamente a la dirección y se lo devolveremos al pariente más cercano. ¡Raimundo! ¡Raimundo! ¡¿Cuánto estoy morendo?! ¡Adelante, señorita Vicedirectora Cimproña! ¡Soy yo, Diógenes! ¡Adelante, Diógenes! ¿Qué sucede? Iba a encender la caldera de la calefacción cuando ¡sas! Entró el niño Raimundo y ¡pum! Cerró la puerta y me dejó afuera. ¡Ay, Raimundo, en la caldera! ¡Adiós, tenemos albatos Raimundos! ¡Por favor, Diógenes! ¡Ayúdenme a enderezar el culo de nuestro ilustre fundador, Don Gilberto! ¡Raimundo! ¡Este es el culmo! ¡Llamaré a la policía! ¡Qué, hijito! ¡Aténdeme la llamada! ¡Bien, señor comisario! ¡Comisaría, alerta! ¡Al servicio de la comunidad! ¡Sí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Se lo diré al comisario! ¡¿Y quién era, hijito?! ¡Doña Eduvigia! ¡La directora del patronato dice que vaya urgente! ¡Ay, Lío! ¡Ay, Lío! ¡Ay, Lío! ¡Ay, Lío! ¡A mi juego me llamaron! ¡Vamos, hijito! ¡Y vos, Bobby! ¡Cuidame el asado! ¡Señor comisario, qué desgracia! ¡Si supiera lo que está pasando! ¡Para eso estamos! ¡Al servicio de la comunidad! ¿Qué pasa? ¡Pase! ¡Que las señoritas le van a contar! ¡Permiso, señora! ¡Adelante, señor comisario! ¡¿Pero qué pasó?! ¡Ese es Raimundo! ¿Y quién es Raimunda? ¡El niño más terrible de este mundo! ¡No será para tanto! ¡A ver, Pichichu! ¡Anda a buscarlo! ¡Ahora va a ver usted cómo lo trae enseguidita! ¡No se lo dije! ¡Qué fácil! ¡Ya está ahí! ¡Adelante! ¡Raimunda! ¡Esto no puede seguir así! ¡A ver, traigame una foto de Raimundo! ¡No hay nada! ¡Raimunda quedó los archivos y sus antecedentes! ¡Desprecio a su pasado! ¡Despilfarra su presente! ¡Y no ahorra pa' el futuro! ¡Oh, oh! ¡Hermosas palabras, señorita vicenectora sin pruña! ¡Bueno! ¡Deme la referencia que vamos a preparar el identikit! ¡Tiene cara de mono y flequillo! ¡Es chiquito así! ¡Pega fuerte! ¡A ver, Boche, hijito! ¡Que estudiate con el García Ferré! ¡Dale! ¡Dibuja el identikit! ¡Dibuja, dibuja! ¡Bien, comisario! ¡Bien, comisario! ¿Es más o menos así? ¡Oh! ¡Qué parecido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es igual a Raimundo! ¡Raimundo! ¡Se me lleva el patrullero! ¡Yi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i! ¡Ditingan a Raimundo! ¡Es un peligro suelto en este mundo! ¡Justo hoy que cobré el sueldo y le llené el tanque al patrullero! ¡Me lo viene a llevar! ¡Mandinga! ¿Comisario? ¿Qué hace que no hace nada? ¿Cómo que no hago nada, doña Luigia? ¡Estoy pensando! Comisario, no hay tiempo para pensar. Acompáñenme. Sombrero o sombreritos, conviértenme en super hijitos. ¡Siéntense aquí! ¡Y vamos a buscarlo! ¡Qué perfección! ¡Qué seguridad! ¡Cuánta garantía da la municipalidad! ¡Cruzaré ahora que el semáforo está verde! ¡Verduleró! ¡Verdura fresca, chicoria, zampallito, zanahoria! ¡Papa linda y barata para hacer puré de papas! ¡Papa linda y barata para hacer puré de papas! ¡No hay bombas! ¡No hay bombas! ¿Pero qué haces? ¡Sofángel vos! ¡Bruh! 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 ¡Me atropeció! Raimundo, es muy feo hacer. Vamos Raimundo, no les des tantos disgustos a la señorita Dubigia y a la señorita Sintronia. Raimundo, nosotras que te tratamos con tanto cariño, señorita Retor Dubigia, lo encerraremos en el sótano del patronato. ¿Qué patronato? Yo a este me lo llevo para el calabozo entre rejas, atao y amordazao. Un momento, por la fuerza nunca se recuperó a un ser humano. ¡Humanos Raimundo! Este me lo tengo un mes sin comer y van a ver cómo cambia. Un momento, estoy de acuerdo con lo que dijo Higitus, ¿no será cariño lo que necesita este niño? ¿Habéis probado alguna vez hacerle una caricia? Cuando te muerdas en una mano, acaricia con la otra. Yo te voy a dar... Dale, seguí haciendo burla. Ahora te voy a... Larguirucho, está bien que a veces hay que ser severo, pero recuerda tus palabras. No le hará falta cariño. Sí, pero hay cariños que matan. ¡A este le hace falta garrote! Detén tu mano, César. Intentemos de nuevo ganarlo. Raimundo, tú no tienes la culpa de estar solo en este mundo. Ven, mi corazón te llama. Aquí me gusta, Raimundo, muy bien. ¿Se fijó? Ahora no lo mordió. ¡Milagro! Raimundo, ¿qué dije que no hagas? Tranquilito, Raimundo. Te ha... Vamos, 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 tranquilito. Opa, 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 opa. Comisario, déjeme un beso a Raimundo. ¿A este lo curo o lo mato? Concedido, Larguirucho. O yo, señorita Eruvigia. Un mes de tranquilidad. Salva tus edos. Larguirucho, mira que te haces cargo de una gran responsabilidad. Lo sé, pero es mi deber de madre. Vamos, hijo. ¿Eh? Este que mire, profesor, mire quién viene ahí. No me hagas perder tiempo y déjame terminar esta bomba. Pero escuche, es el hermano Larguirucho, con un semejante de la oreja. ¿Un seme qué? A ver, a ver. Raimundo, yo te enseñaré a portarte bien en este mundo. ¡Aaah! Raimundo, Raimundo. Este, ¿qué estás pensando, profesor? Larguiruchito, Larguiruchito. Hola, profesor Neurus. ¿Qué llevas ahí? Llevo a Raimundo, el niño más terrible de este mundo. Pero, ¿es malo, malo? Malo no, este es re malo, pero yo lo voy a enderezar con la sabiduría que da la bondad y las buenas costumbres.